Apenas la semana pasada, YouTube se alborotó por completo con el lanzamiento del nuevo 12 en 36 milímetros de la marca Christopher Ward. Así que conozcamos hoy The 12 y veamos por qué es tanto alboroto. Queridos amigos del mundo entero, les mando un afectuoso abrazo donde sea que ustedes se encuentren y como siempre les expreso mi profunda gratitud por su respaldo constante al canal. Sin ser un experto, ni un relojero, ni menos vendedor de relojes, sino un simple aficionado con muy básicos conocimientos pero una inmensa pasión y amor por los relojes, es de sorprenderse el inmenso cariño que ustedes le brindan al canal cada semana. Hace un año, más o menos, no éramos ni 5 mil y hoy ya somos 12 mil amigos del canal. Muchas gracias, de verdad, sin su respaldo esto sería imposible. Así que les pido y les animo a que se suscriban si aún no lo están, le den like a los videos y dejen sus comentarios. Eso nos ayuda a crecer y poder fortalecer nuestros contenidos. Muchas gracias por considerarlo. Como dije antes del intro, Christopher Ward, la reconocida marca independiente micromarca o marca independiente suizo-inglesa o inglesa y suiza, como querramos ponerlo, causó un remesón en el YouTube relojero la semana anterior con el lanzamiento de su nuevo The 12, esta vez en 36 milímetros. No tengo ese exactamente, pero tengo mi The 12 en 40 milímetros, que fue el reloj que provocó e inició todo esto hace casi un par de años cuando se lanzó. El The 12 de Christopher Ward es un reloj que ha sido ampliamente reseñado, aplaudido, elogiado y criticado. YouTube está plagado de improductivas comparaciones con el Tissot PRX o con los modelos del diseño Gerald Genta. En fin, sobre el The 12 se ha cortado mucha tela y ahora, con el lanzamiento del nuevo modelo en 36 milímetros, la novela sigue. Aquí cabe preguntarnos, ¿y a qué se debe tanto alboroto? Y creo que la respuesta cae por su propio peso. El The 12 de Christopher Ward está sin duda entre los relojes de mayor aceptación en los últimos años por la comunidad y la crítica relojera, debido a su extraordinaria belleza, suprema calidad de construcción y exquisitez estética. El The 12 es un reloj que combina elegancia, ejecución y robustez con mucha clase y estilo. Se llama The 12 porque su bisel está cortado justamente en 12 lados, 12 costados, 12 esquinas. The 12 hace referencia a un estilo en la década de los 70 con Ademars Piguet del Royal Oak o el Nautilus de Fateh Philippe. Brazaletes integrados que fluyen perfectamente con la caja del reloj, donde nos dan la sensación de una sola pieza. Y este reloj evoca o emula o nos recuerda esa época de esos relojes que tuvieron tanto pegue allá en los años 70 de brazaletes integrados y de cajas octagonales. Como dije, tiene un bisel de 12 lados, dodecagonal como se diría matemáticamente, una esfera tridimensional de gran textura, y tiene una combinación de fascinantes acabados en la caja, el brazalete y el bisel. Veamos las especificaciones de este reloj. El modelo es el C12. El diámetro de la caja es de 40 milímetros. El color de la esfera es un color que la marca lo llama gris basalto. La construcción total del reloj, brazalete y todo es en acero inoxidable, que tiene una mezcla de cepillados, arenados y pulidos. La altura del reloj es de menos de 10 milímetros, apenas 9 y medio milímetros. El largo de asa a asa, el largo de este reloj es de 44 milímetros. El peso total del reloj con su brazalete es de 160 gramos, resistente al agua de 10 atmósferas o 100 metros. Movimiento suizo Celita SW200-1 o también en grado elabore, dependiendo el modelo que elijamos. Reserva de energía de 38 horas con 26 joyas, 28 mil vibraciones, 4 hercios, es decir, 8 latidos por segundo. LUM suizo Superluminova X1 y C1. Calendario fechador enmarcado a las 6, en tono o a tono más bien con el color del dial. Este reloj posee un sistema de protección antichoque, lo cual hace que amortigüe los golpes o las caídas. Corona atornillada también para proteger la hermeticidad del reloj y con el logo grabado en alto relieve. El fondo o la tapa de exhibición está atornillada también. Este reloj trae su propio número de serie grabado. Agujas cepilladas y pulidas, cristal de zafiro antirreflejante, como dijimos, esfera estampada tridimensional, índices cepillados con facetas pulidas estilo diamante. Las manecillas y estos índices están rellenos de Superluminova también grado X1, BLC1. El brazalete es integrado, como ya lo explicamos, en acero inoxidable de calidad marina, es decir, acero, perdón, calidad marina, grabado también en el broche el nombre de Christopher Ward. Cierre de mariposa, eslabones roscados, es decir, con tornillo, atornillados para un mejor ajuste, extremo integrado, compatible con el sistema de liberación rápida, lo cual nos permite, sin herramientas, simplemente con los dedos sacar el brazalete en segundos. Como vemos, es un reloj deportivo con aires de elegante, muy bien dotado de todo lo necesario para ser un reloj para toda la vida y un reloj para el diario. Con un adicional, y es la reconocida calidad de construcción y acabados de Christopher Ward, lo que pone a esta marca por sobre la media del resto de las marcas. En sus relojes, si hay algo que se nota, es la sofisticación, sus relojes son muy estilizados y muy refinados. Algo que tiene esta marca y que por eso se ha ganado tanto el respeto, el cariño y la aceptación de la comunidad, es porque son relojes que se ven de mucho más alto nivel. El precio de lista de este reloj en la página de Christopher Ward es de $1,225 en este brazalete de acero o de $995 en la correa de caucho. Si van a la página de la marca, encontrarán una gama de colores y opciones disponibles que incluye una versión de titanio también. Es un reloj que reúne todas las características para ser un consentido de la comunidad. Personalmente me gusta bastante, pero no es un reloj perfecto. Así que vamos a lo bueno, lo malo y lo feo. En lo bueno está la pinta que este reloj tiene. Es innegable, viste muy bien en la muñeca, tiene mucho estilo, se acomoda como un guante, es muy cómodo, muy terso, muy suave. Es un reloj muy cómodo, muy delgado, perfecto para el uso diario, sea en la oficina, en una reunión, en una fiesta o casi en cualquier evento donde lo podamos llevar. Considerado, catalogado y clasificado como un reloj deportivo. Diría yo, no sé si deportivo 100%, pero una mezcla de deportivo, casual, semiformal, en fin. Además, sistema de fácil remoción del brazalete, buen loom, movimiento de calidad suizo. En fin, como dije, reúne todo para ser un consentido. Y por algo, Christopher Ward se está ganando de a poco el cariño de la comunidad. Lo malo, posiblemente sea lo que otros han ponderado como bueno o sobresaliente de este reloj, pero lo que para unos gusta, a otros disgusta. El brazalete lo siento frágil, como si fuera hueco, aunque no lo es, pero me da la impresión de que no guarda el mismo formato robusto de la caja, por ejemplo. Lo otro es el tejido o tramado del dial o carátula. A mí no me gusta mucho. Es una textura de gran ejecución, sí, pero a mi gusto marea y distrae la atención de los marcadores que son grandes, muy a lo omega acuaterra. Como dije, he visto videos donde ensalzan en gran manera el dial por la textura y el entretejido, su belleza y detalle, pero no es de mi gusto. Hubiera preferido algo menos marcado, casi imperceptible, que le dé limpieza al dial y que además resalte sus facetados, pero en fin, es cuestión de gustos. Para este estilo de relojes, personalmente prefiero diales o carátulas que sean más limpias, más minimalistas, más simples, que no corten la fluidez del barrido del segundero. Y me da la impresión de que este entramado del dial ocupa mucho espacio, quita mucho la atención o es mucho el centro de atención de este reloj, lo cual a momentos hace que para mi gusto se dificulte incluso ver la hora. Y lo feo, no tiene que ver en realidad con este reloj, sino con los relojes de brazaletes integrados. Yo soy un obsesionado con el cambio de correas, como se habrán dado cuenta quienes siguen el canal. Me aburre un reloj con la misma correa siempre. Y los brazaletes integrados son una condena de cadena perpetua. O bien porque no se pueden cambiar, o bien porque si se cambian es casi imposible encontrar una correa que calce milimétricamente a la caja. Agradezco que Christopher Ward haya puesto un pinquita fácil, que es muy fácil de sacar con el dedo. Y además tengo una alternativa de caucho, pero igual. Las opciones siguen siendo muy limitadas. Prefiero brazaletes que son fáciles de cambiar y relojes que se pueden vestir de mil posibilidades. A brazaletes integrados que me parece que es una especie de matrimonio forzado, el cual hay que cargar hasta el fin de los días. Y a mí eso no me gusta en un reloj. Hasta aquí llegamos el día de hoy con la revisión de este reloj, que es el Christopher Ward de 12 en 40 milímetros. Haciendo eco a toda esta ola publicitaria y a toda esta ola que se ha levantado en YouTube con el lanzamiento de su nueva versión en 36. ¿Le habrá hecho o no le habrá hecho la competencia al Tizod PRX? No lo sé. No voy a entrar por ahí porque no me interesan las comparaciones. Simplemente cada quien tiene su espacio, cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene su mercado, cada quien tiene su precio y por ende cada quien tendrá su mundo aparte. Un abrazo a todos. Espero verlos con la ayuda de Dios en el próximo video. Ya nos vemos. Bye. Bye.